Reocupación expresó el Gobierno Nacional por la suerte que están corriendo los líderes sociales en todo el país. Expresó su solidaridad con Francia Márquez y los demás compañeros que fueron víctimas de un atentado el fin de semana. El Gobierno Nacional expresó solidaridad a las víctimas del atentado que hubo en el Cauca, un rechazo total a esta situación. La dificultad que tiene el Estado colombiano para proteger a los líderes sociales se da por la cantidad de grupos armados organizados que hay detrás de las amenazas, dijo la ministra del Interior. Hay 16 homicidios de líderes sociales en lo que va corrido del año 2019, indiscutiblemente es una cifra muy alta, lamentamos profundamente esa situación. El Gobierno trabaja para proteger a los líderes, pero esto se debe a la acción de las bandas ilegales armadas que están en la disputa territorial por las actividades de narcotráfico y de minería ilegal. El Gobierno Nacional y los líderes sociales que sufrieron un ataque en Santander de Quilichao tendrán una reunión para hablar sobre el tema esta semana.